Y cualquier momento es interesante, por ejemplo, para visitar una exposición, y sobre todo si es de fotografía, muchísimo mejor. Precisamente de eso les vamos a hablar ahora mismo, de fotografía. Y es que, bueno, pues concretamente el pasado lunes se inauguraba en Ontoria del Pinar, Burgos, una exposición sobre un amigo burgalés que ya está aquí con nosotros, que es un fotógrafo además de los buenos, porque ya hemos podido disfrutar de toda una serie de fotografías que se engloban dentro de ese proyecto que se llama Boayas. Y es Igor Gonzalo. Igor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, un proyecto, como decimos, que es Boayas, y cada año está dedicado a un país, ¿no es así? Exactamente. Esta es la tercera edición ya, que sale adelante el proyecto Boayas. El primer año fue Túnez, el segundo año fue Portugal, en 2007, y este año le tocaba a Nueva York, dar el salto al otro charco e ir a las Américas. Estamos viendo algunas de las fotografías. ¿Qué es lo que más impacta de Nueva York, Igor? ¿Qué es lo que más impacta, sobre todo, para reflejarlo a través de una cámara? Hombre, Nueva York es una ciudad súper interesante para un fotógrafo, porque es un sitio en el que confluyen un montón de etnias, un montón de culturas y un montón de razas diferentes. Es la ciudad cosmopolita por excelencia, ¿no? Pero quizás es una ciudad que en un primer momento te bloquea, ¿no? Porque las dimensiones de todo, el ritmo de todo y la forma de entender el mundo, pese a ser un país también occidental, como puede ser España, es totalmente diferente. Cambia totalmente la manera de ver todo y, de hecho, no tenemos más que ver, ¿no? Que su manera de ver las cosas es la que hace que se traslade a Europa, a la vieja Europa, y una decenia, diez años después, pues nosotros lo igualemos. Me imagino que, claro, evidentemente, si te deja tan impresionado un país como es Nueva York, evidentemente, casi todo puede ser objeto de una fotografía. Y puede ser una fotografía artística, aunque luego hagas una selección para, bueno, pues para tus exposiciones, ¿no, Igor? Hombre, la verdad es que esa es una de las grandes inconvenientes que tenía Nueva York. Que está súper fotografiada, hay muchísimas fotografías y todo puede ser fotografiado, lo que estás comentando, ¿no? De hecho, te quedarías con el dedo pegado al botón porque te bloqueas precisamente por eso, porque no sabes realmente cómo separar lo puramente turístico, la pura postal, del tipo de fotografía que yo persigo, que es el de las personas viviendo en su ritmo cotidiano de vida, ¿no? Entonces, quizás esa es la parte difícil del viaje, ¿no? Desde luego que luego te vienes con miles y miles y miles de fotografías y tienes que hacer una criba, ¿qué remedio? No te queda más remedio, claro, luego tendrás que pasar unos cuantos días para seleccionar, porque como decimos, todas son, digamos así, llamativas, hay unos días para seleccionar, ¿no? Hombre, la verdad es que el proceso de realización del reportaje fotográfico muchas veces es el proceso más corto dentro de la elaboración de todo un voyage, por así decirlo, ¿no? Porque antes de ir al viaje tienes que documentarte, informarte de cómo viven, qué cosas puedes fotografiar y qué cosas no, cómo lo acepta la gente. Luego está el tema de hacer el reportaje fotográfico, que suele ser, ya te digo, un tiempo más corto, y luego cuando vienes ya empieza todo el proceso, pues eso, de selección, de ver dónde vas a exponer, porque no es lo mismo exponer en Burgos que en Barcelona, que igual es más innovadora, o que en otra ciudad de otro país, ¿no? Como puede ser Portugal o puede ser Francia o cualquier otro país. Es decir, en cada exposición, por ejemplo, llevas fotografías diferentes, aunque sea el mismo viaje. Sí, hombre, en principio hay un paquete básico de fotografías que van a las salas más grandes, como fueron la de Burgos y como va a ser la de, perdón, la de Alfaro en La Rioja, y la primera, en Briviesca, en la sala de Cazaburgos. Y luego hay una versión reducida que ya se adapta en función de la sala, que son las tres que van por Pinares, que es donde está ahora circulando la exposición. Oye, ¿te centras sobre todo en las fotos, concretamente en este viaje, en el quehacer diario, es decir, en el día a día, en cómo son ellos, más que, por ejemplo, en lo que todo el mundo conoce, que son los grandes monumentos, bueno, no sé, los grandes edificios, lo que son las cosas más llamativas que estamos acostumbrados a ver, tal vez, por las películas? Bueno, yo siempre le digo a la gente que va a ver las exposiciones, los que han ido ya a otras ediciones de Voyage, no les pide de sorpresa, pero los que van por Pinares, yo les digo, no se esperéis una guía de viaje, porque esto no es una guía de viaje ni es una enciclopedia, son impresiones mías sobre la gente que vive en esos sitios y sobre cómo sienten, cómo viven, cómo van a trabajar, cómo juegan los niños de esos países, ¿no? Son impresiones, no es un resumen del país, no puedes resumir un país en una exposición de 30, ni de 50, ni de 500 fotos, son impresiones, flashes, y yo lo que pretendo es que esos flashes que yo he sentido y yo he tratado de plasma en la fotografía causen unos sentimientos en la gente que va a verlo, no es más que eso. De todas formas, Igor, bueno, pues te has quedado, digamos así, con la miel en los labios porque vuelves otra vez a Nueva York, ¿no? Exactamente, Nueva York es una ciudad que te pide más, siempre que vas quieres otra vez, ¿no? Y bueno, dentro de nada me voy para allá otra vez a seguir plasmando sensaciones. Es decir, a completar más todavía este Nueva York, esta exposición en Voyage. Hombre, Voyage-Nueva York no se repetirá como New York City, como ciudad. Es posible que en un futuro, quizás, si hay un programa de Voyage de todo Estados Unidos y se hace por varios estados, podamos incluir fotografías nuevas de este Voyage que sean en este segundo viaje. Es decir, ahora vas como turista, ¿no? Eso es lo que pretendo siempre, ir como turista, pero parece que está siempre la cámara por delante de ti, ¿no? Y te sientes impotente si ves algo y no lo quieres captar con la cámara, ¿no? ¿Hay tal vez, bueno, pues alguna foto que no te haya dado tiempo a captar y que haya pasado y que, bueno, pues ese instante te haya marcado mucho, por ejemplo, en este viaje? Hombre, en Nueva York no recuerdo momentos concretos. Sí que hay muchas veces que no puedes hacer la foto que tú tienes en la cabeza, ya no por medios técnicos, sino por temas de leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos es una obsesión constante el tema de las leyes. Yo pretendía hacer una vista aérea del ground zero este, donde caían las torres gemelas. Y bueno, cuando llegué allí me topé con el problema legal de que no permiten hacer ninguna fotografía aérea de esa zona porque es una zona protegida. Bueno, al final conseguí una medio foto aérea, pero bueno, al final siempre el fotógrafo trata de buscarse sus trucos para conseguir la foto, ¿no? Pero hay veces que no consigues la foto, bien por ese tema legal o porque muchas veces las personas no quieren que les hagas la foto. Entonces, yo creo que antes de llevarse una foto es mejor llevarse un amigo, ¿no? Sin igual a dudas, vamos. Entonces, es mejor a veces, pues bueno, no llevas la foto, pero bueno, no la has fastidiado. Pero por lo menos te llevas bien con la gente, ¿verdad? Exactamente. Oye, Igor, cuéntame un poco, bueno, pues cómo es la vida de un fotógrafo, por ejemplo, para elaborar, cómo era tu viaje para elaborar esta exposición. Es decir, te levantabas por la mañana y tenías claro dónde ibas ahí, cuál era tu destino, o en principio ibas como turista, por así decirlo, iban surgiendo las fotografías durante el día. Hombre, yo la verdad es que soy de los, yo creo que pocos fotógrafos que no me gusta planificar en exceso las sesiones fotográficas y más cuando vaya a un país, ¿no? No es lo mismo una sesión fotográfica de una modelo o fotografía publicitaria que fotografía de viajes. Sí que es importante empezar a muy primera hora del día porque las primeras horas y las últimas horas del día son las de mejor luz para hacer fotografía. y un poquito saber qué sitios son mejores para hacer fotografías a ciertas horas y qué sitios son peores por el tema de la luz, que de hecho fotografía es eso, escribir con luz, ¿no? Pero después de eso me encanta perderme por la ciudad, conocer a gente y yo qué sé, encuentro a un señor de 60 años en un banco, me siento con él, empiezo a hablar y quizás a raíz de eso sale una sesión de fotos muy bonita, ¿no? Es mejor, yo creo, dejar que la ciudad te diga a ti lo que es importante y no ir buscándolo. Sí, sí. ¿Hay algún punto o alguna fotografía que hayas tenido que pedir un permiso especial o, bueno, un requerimiento especial, algo especial, o en principio, bueno, pues se ha ido todo bien, por así decirlo, o gente que no estaba de acuerdo con que tú le fotografiases, has tenido que tirar alguna fotografía de estas a escondidas... Hombre, eso siempre pasa. Fotografía siempre tienes que hacer, ¿no? Y en Nueva York me acuerdo, de hecho, en el barrio de Harlem fuimos un domingo al tema del hostel y tal, y a la salida del hostel, pues estuve haciendo ahí fotografías a varios niños y tal, porque le ves niños que, pues eso, de medio metro, con su trajecito, su corbatita, todo peripuesto, los niños y tal, y era una imagen eso, ¿no? Y bueno, hay veces que los padres te dicen, oye, en tu país no hay leyes de protección de los menores y tal, y bueno, pues tratar de salir al final siempre con educación, les enseñas un folleto de transposición, que vean que no vas con malas intenciones, ¿no?, sino que es una cosa creativa. Es raro encontrar un problema serio que no sepa solucionar. Siempre surgen problemas, pero yo creo que el profesional fotógrafo se hace profesional quizás con la experiencia porque sabe evadir los problemas y salir de los marrones, ¿no? Más que técnica fotográfica, aprendes un poquito a tratar a la gente. Es una profesión de psicología, yo creo. Es sobre todo psicología pura y dura, ¿no? Oye, y el próximo Guayas, ¿qué país? ¿Lo tienes claro? ¿Todavía no? La verdad es que no lo tengo claro porque sí que tengo en mente, no sé si saldrá el proyecto adelante, de ir a la India por medio de una asociación que manda cooperantes allí, ir como cooperante y aprovechar para hacer fotografías de los sitios donde están los niños estudiando y todo eso. Pero es más un sueño que una realidad, la verdad, que depende de factores externos a mí. Y luego hay reportajes que ya están realizados, como el de Marruecos y el de París, que les tengo ahí porque si pudiera aumentar el abanico de fotografías, pues lo preferiría. Claro. Y en principio, bueno, pues también acabas de regresar de Polonia, que en un futuro también puede ser uno de los países que aparezcan en Guayas. Hombre, pues es una de las cosas que te comentaba que es positiva, de hacer amigos donde vas, ¿no? Sí. Que probablemente vuelva, con la disculpa de ver a los amigos y ampliar, pues eso. Ese saco donde tienes todas las fotografías y cuando ya se pone el proyecto delante y te llama la institución para hacer la exposición o la empresa privada que decide en la galería hacer la exposición, pues ya entonces pones todas las cartas en la mesa y dices, bueno, tengo el material o no lo tengo, ¿no? Oye, ¿y cuál ha sido un poco, bueno, la reacción del público ante esta exposición? Es decir, ¿qué dice la gente cuando ve esta exposición? Bueno, yo creo que a la gente le gusta, yo creo que hay dos tipos de espectadores, ¿no? Los que han estado en el país, que a veces les encanta casi siempre. Porque recuerdan los lugares donde han estado, ¿no? A todos nosotros nos gusta cuando acabamos, sobre todo cuando acabas de venir de un sitio, ver fotos, películas, música de ese sitio, nos encanta. Además en la sala, como es habitual en este proyecto, pues se pone música y se pone olor típico del lugar, ¿no? Y luego están los que no han ido o quieren ir o no habían tenido nunca la idea. Y hay muchas veces, por el libro de visitas que siempre ponemos en la sala para que la gente opine, que hay mucha gente que dice, has despertado en mí el interés por ir a este sitio, ¿no? Por ir a visitar Nueva York. A lo cual te llevas una alegría, ¿no? Que hayas, pues eso, causado una sensación en la gente que es lo que al final pretendo, ¿no? ¿Hay alguna foto, Igor, que, bueno, pues de alguna manera sea la foto estrella de la exposición, que sea la que más llame la atención? Hombre, hay una foto que es la del cartel, que a mí me gusta mucho, y hay otras dos o tres fotos de niños. Yo estoy completamente enamorado de la fotografía de los niños, porque tienen una inocencia y tienen una espontaneidad. Que se refleja incluso en la fotografía, ¿no? Sí, que se refleja en la foto. De hecho, hay muchos amigos míos y mucha gente que ya se ha ido a las exposiciones, que ya casi son como colegas, porque siempre van a la exposición, ¿no? Y me dicen, yo no sé qué haces con los niños, pero es que les captas cómo son. Y es que, la verdad, es un recurso más o menos fácil dentro de la fotografía, porque los niños es que te lo dicen todo con una mirada o con un gesto, ¿no? Y es lo que más llama la atención, digamos así, es una de las fotos que más impacta, ¿no? A mí es lo que más me gusta, la fotografía de los niños en los sitios es lo que más me gusta, ¿no? Oye, una vez que tienes preparado el reportaje, es fácil conseguirse la exposición. Es decir, ¿la gente está por la labor de exponer este tipo de proyectos como este Guayas? Hombre, la verdad es que al principio me cuesta una barbaridad, porque estamos en una ciudad que empezar cuesta una barbaridad. Muchísimo. Pero una vez que ya tienes un sitio... Una vez que ya has empezado... En Burgos ya no me resulta ningún inconveniente exponer. De hecho, el ayuntamiento confía en mis proyectos todos los años, ¿no? Y de hecho, este año hemos empezado con Caja Urbus, que es la que ha padrino al proyecto, la que lo ha hecho posible, en una sala de briviesca, con lo cual hemos roto la frontera de la capital y hemos salido a la provincia, a las poblaciones importantes de la provincia, incluso con el ayuntamiento de Alfaro hemos ido a La Rioja. Y está en mente una sala para el año que viene para exponer en Portugal, en la capital, en Lisboa. Con lo cual el proyecto va creciendo, poco a poco les va sonando más tu nombre, ¿no? Y poco a poco va costando menos, ¿no? Pero mover la rueda... Mover la rueda es lo difícil, ¿no? Es un trabajo muy difícil, sí. Los comienzos son lo más complicado, sobre todo. Vamos, yo todavía estoy comenzando, porque un fotógrafo realmente está comenzando durante los primeros, igual, 8 o 10 años. Oye, ya no sé, para acabar, algún consejo a la gente, bueno, pues a esa gente que empieza en el mundo de la fotografía, por ejemplo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para tirar o hacer unas buenas fotos? Bueno, lo que tienen que hacer es, primero, disfrutar del viaje. Si tú disfrutas del viaje, eso se nota en las fotos. Eso es como una modelo, cuando una modelo está incómoda en una sesión, pues las fotos, por muy buena modelo que sea, le cuesta más. Si está cómoda, salen solo las fotos. Pero, y por ejemplo, para, no sé, pues para una posición, la foto de tu pareja y eso, o si vas con tus padres, esas no, ¿verdad? Hay un poco de artístico que puedes sacar, porque son las típicas fotos de postal y de recuerdo. La pareja con la caipirinha y demás, digo, de sombre. Las típicas fotos que salen, la cabeza debajo y el monumento en el resto de la foto. De esas, olvides. De eso, huir, mejor huir. Mejor huir. Sí. Y luego, si se fija en, bueno, pues algún detalle de la vida habitual, eso sí, ¿verdad? Eso es lo que llamamos una fotografía. Sí, yo creo que la fotografía más bonita, a nivel de gente, porque puede ser fotografía muy bonita, artística, de monumentos, ¿no? Pero la base yo creo que es que se fijen en los detalles. Que no miren hacia donde todo el mundo está mirando para hacer la foto y donde todo el mundo se pone a hacer la foto. Que traten de buscarle, pues, esa otra pata al gato, ¿no? Y que traten de mirar desde otro punto, mirar hacia el monumento desde la parte de atrás, en medio de la de adelante, ver a esa persona desde otro punto de vista. Y si ves a un señor súper peripuesto, mirar que igual hay un niño al lado o hay un señor que está pidiendo limosna o un librero, un comerciante. Es decir, la foto, por ejemplo, de la torre desde el frente, nada de eso. Uy, en otra ubicación, no sé, por debajo, algo así, ¿verdad? Uy, de los tópicos, siempre. Exactamente. Oye, Igor, ha sido todo un placer tenerte aquí esta noche con nosotros. Entonces, como decimos, ahora mismo tiene la exposición desde el 21 de julio hasta el 12 de agosto en Ontoria y después se va concretamente a Soria, ¿verdad? Exacto, a Soria. Perfecto, bueno, pues, Igor, que vaya todo muy bien y volveremos a hablar seguramente, bueno, pues cuando regreses a lo mejor de Nueva York, a ver qué nuevas nos traes. Ojalá. ¿Se va mucho tiempo? No, tres semanitas. Tres semanas. Qué bienvenido fotógrafo. Eso dice todo el mundo. Yo también quisiera ser fotógrafo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, y a todos ustedes, ya saben, un pequeño alto en el camino, pero ahora regresamos, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Gracias, Martín. Gracias, Martín.